A cada corazón, a cada vida, oh santo que tu ministres a lo profundo de tu pueblo, del corazón de tus hijos. Que tu seas obrando, Señor, de una manera personal, en cada vida y en cada hora, Dios. Que tu debaté, Espíritu Santo, el Dios Padrísimo, oh Espíritu Santo, le siente en contra de los cuatro hijos. Son caminando de vida, oh Dios. Hoy que Dios santo, ilícranos, necesitamos de tu presencia, necesitamos lo que es tuyo, porque tú eres quien eres hijo de nuestra vida. Si tú eres el Señor, Dios, nos convence, tú eres el hielo para las profundidades de nuestro ser, oh santo Espíritu, te bendicamos, oh santo Espíritu, te bendicamos. Ahora en este lugar, de una manera especial, hablando a tu aso de tu pueblo, ministra, no concórnete a cada necesidad, como a los hijos de Dios. Oh precioso, oh precioso ministra, necesitamos de la presencia, necesitamos, Señor, el aceite que defiende de todo de Dios. Oh santo, oh santo de Dios. Se doy gloria, Señor, Espíritu Santo, es precioso, es hermoso, es el Santo Где absence y自ra, Dios. O Espíritu Santo, te alabo, o Espíritu Santo. Necesito lo que pueda estar con salta.